Si quieres jugar conmigo te equivocas Que no vives la vida como se te antoja Tranquilo mi corazón no es condominio Cuidado que no he nacido, que me arranque un suspiro Mira que no lo digo pa' espantarte Solo te abierto que soy como el aire y el mar Yo soy canela, canela, canela fina Si quieres probar tu suerte te puede costar la vida Yo soy canela, canela, canela fina Difícil de conseguirme, si pruebas ya no me olvidas Si quieres jugar conmigo te equivocas Tú vives la vida como se te antoja Tranquilo mi corazón no es condominio Cuidado que no he nacido, que me arranque un suspiro Mira que no lo digo pa' espantarte Solo te abierto que soy como el aire y el mar Yo soy canela, canela, canela fina Si quieres probar tu suerte te puede costar la vida Amor yo soy canela, canela, canela fina Difícil de conseguirme, si pruebas ya no me olvidas Amor yo soy canela, canela, canela fina Si quieres probar tu suerte te puede costar la vida Amor yo soy canela, canela, canela fina Si quieres probar tu suerte te puede costar la vida Amor yo soy canela, canela, canela fina Yo soy canela, canela, canela fina Si quieres probar tu suerte te puede costar la vida Amor yo soy canela, canela, canela fina Difícil de conseguirme, si pruebas ya no me olvidas Amor